con la pincha de luz. Señoras y señores, ¿cómo están? Soy su compa Tom Cimicini, de armas de fuego a 360 grados en México. Otra vez aquí desde el Club de Casa Tiene Pesca Cineble. ¿Qué creen ahora? ¿Qué creen que estamos a punto de grabar? Vamos a hacer el review de una Smith & Wesson. Dejen que la vean. Es una Military & Police, calibre 3.80 igual. Está muy chingona. El día de hoy también igual, con la familia del buen... ¿Ya se me fue tu nombre ahorita, güey? Germán. Germán Florencio, del buen Germán. El tocayo. Pepillo. El buen chueyo es que no quieren salir en la cámara, pero bueno, ya dije sus nombres para que no digan que no, que yo me robé los créditos. Ya tiramos también con esta, junto con la Taurus, que también ya pudieron ver en el otro video, ya tiramos casi 200 tiros también. Y la neta es que muy buena reseña. No nos dio lata esta pistola tampoco, pero sí tiene sus diferencias a diferencia de la Taurus. Es una pistola más para porte oculto, más para defensa, porque la neta es que ya tiros de 10, 15 metros se complican un poco, ya es más complicado ser preciso, a diferencia de un arma de fuego más grande. Esta es una MP, una Military & Police Smith & Wesson 380 Shield EZ. Es el modelo, es una M2.0. Los cargadores son de 8 más 1. Esta viene de fábrica, bueno, a ellos se las vendieron igual con 3 cargadores de 8 más 1 de acero inoxidable. La tapita de abajo también es Smith & Wesson de plástico. Son de 8 tiros. La verdad es que es un arma muy, muy coqueta. O sea, si tú la ves es un arma muy bonita, miren, es un arma muy bonita. Esta pistola es híbrida igual. Esto es plástico, es polímero de alta resistencia. Tiene hasta su código QR aquí, mira tú que yo, ¿ya viste? Código QR, esta parte es de acero puro, la parte de arriba es de acero, el cañón es de acero pavonado en negro. Esta tiene un indicador de la munición en la recámara aquí. Aquí lo pueden ver, es una palanquita, lo vamos a ver ahorita que pasemos a tirar un poco con ella. Este se levanta, tiene seguro, a diferencia de otras pistolas, esta tiene seguro. Tiene dos seguros. Este es un seguro, es el primer seguro. Si no estás oprimiendo el seguro de la empuñadura, no se dispara. Pero aparte tiene otro seguro, que es pues esta palanca que es ambidiestra, la puedes ver por los dos lados. Es una palanca ambidiestra que tampoco va a permitir el disparo y aunque estés empuñado tampoco lo va a permitir. Tiene este más el de la palanca, ¿va? Esta es la palanca de desarme, esta es una palanca de desarme. Ah, bueno, es que no la ven. Esta es la palanca de desarme. Y este es el retén de la corredera. Este es el retén de la corredera este, ¿va? Tiene miras fijas, atrás y adelante, con puntos blancos, como pueden ver. Le estoy apuntando al tocayo, pero estaba así, es que si no, no se van a poner los detalles. Tengo que apuntarle al tocayo. Este, aquí vienen grabadas Smith & Wesson. Viene grabado acá. Acá es polímero de alta resistencia. Es un cañón como de 2 pulgadas y media, hecha en Estados Unidos, en Springfield. Tiene cerraciones en la parte trasera y en la parte delantera. Esta pistola la puedes hasta cerrojear hasta con los dos deditos de enfrente. Está muy, muy suave el resorte. En México yo creo que, sin bronca, una pistola de este tipo cuesta 40, 45 mil pesos. Es una pistola que podemos registrar como civiles para tiro o prácticas de tiro o seguridad o protección del domicilio. A mí no me gustan mucho las pistolas de pocos tiros para protección del domicilio, pero esta podría ser muy bien una pistola para alguien que tiene una licencia de portación. Sin embargo, es un arma que la puedes ocultar con una licencia, estamos diciendo. Es un arma más para porte que para competencias. Competencias son muy pocos tiros. La verdad, no le vería yo un uso. Las competencias, pero para un arma para defensa, para defensa, para traerla como portación, sin duda alguna sería una gran arma de fuego en los países en los que se permite. Vamos a hacer unos disparos para que vean ustedes cómo se comporta y cómo se mueve. Y bueno, señores, aquí tenemos la pistola. Van a ver, cargador de ocho tiros, acero inoxidable. Sí, corta. ¿Ya vieron? Esta cabecita es la que yo les platicaba hace rato. Esta palanquita es la que sube y que tiene que tirar un tiro de la recámara. Vamos a disparar ahorita a la misma distancia que tiramos con la Taurus para que no haya ventaja. Tiramos como a 10, 12 metros de distancia. Son ocho tiros. A ver con esta cómo va. Bueno, creo que me fue mejor que con la Taurus. La neta es que esta está muy, muy suavecita. Una pistola para porte, sin duda alguna es una buena opción para la gente que tiene un porte o para la gente que quiere una pistola suave para su casa. Miren, esto está bien complicado de hacer con otras pistolas. Esta facilísimo corta. O sea, esta la corta un niño, la corta una mujer, sin problemas o una persona que no tenga mucha fuerza en las manos, sin bronca alguna la corta. Señores, cuídense mucho y ahí la vemos.